¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pacify, ya habéis podido ver al señor granjero por ahí. Bueno, os traigo otro episodio más de Pacify, pero en esta ocasión probamos un mapa que fue metido hace muy poquito, y es la granja. Aquí debemos reunir unas gallinas, envenenarlas para dárselas al señor de turno, que lo podéis ver de vez en cuando por aquí en la pantalla, ahí está. Y nada, no lo superamos tampoco, ya os lo adelanto, pero vamos cogiendo las mecánicas del juego para en otra ocasión, pues darle otra vez y a ver si conseguimos hacernoslo. No nos hicimos el de las muñecas y no hemos conseguido hacer el de la granja, pero se intentará en vídeos futuros y por lo menos con este tenemos... Uy, coño, que me cargo el micro. Y con este tenemos un primer contacto para ver qué tal. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, Pacify, nivel de la granja, en cooperativo con Kasma236, espero que os guste. Aquí sí que no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, macho. Lo voy a poner... ¿El qué vas a poner? Vale, ahora sí lo veo fácil. Espera, lo voy a poner, a ver. Voy a testear, eh. Lo estoy testeando. Tú testea, yo voy echando un vistazo. La puerta está cerrada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¡Mira, una gallina! ¡Una gallina! ¡Mía, mía! La gallina es muy difícil de capturar. ¿Cómo? Hay muchas gallinas por aquí. ¡Papapapapá! Pues nada, es muy difícil de capturar. Igual necesitamos algo, una red o algo, eh. Aquí hay otra puerta. Está cerrada. Cada vez que le pegas menos a las puertas, como si lo pegara yo. ¿Se oye bien o qué? Me pego en su puta madre. Demasiado bien. ¡Oh! Aquí hay una puerta abierta, cabeza. ¿Me ves? Espera, espera, espera. Espera, le estoy yendo. ¿Y este tío? ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido eso? Aquí hay una carretilla. No me ves. Aquí, aquí. Vente, vente. Ahí hay una carretilla, eh. ¿Pero funcional o algo? Sí, sí. Dicen, no necesitas usar eso, pero... Ah, pues será luego. El abrevadero tiene una fuga. Tengo que llenarlo a menudo. Karen. Pues muy bien, Karen. Cuidado, eh. He cogido una cizalla. He cogido una cizalla. Bien, bien, bien. Vale, vale. Ahora que... Cuidado, gallinas de correr es difícil. Corren por todos lados. Si es difícil, atraparla. A veces me imagino que la golpeo con una sartén. A por una sartén. Sí, hay que buscar sartenaca. Aquí hay un montón de papeles. Pero no sé si nos van a servir para algo. Será historia. Léelo, léelo. Logro desbloqueado. Cooperativa en la granja. Ahora los leo. Espérate, un segundo, eh. Estoy buscando movidas. Aquí hay agua verde. He salido afuera. Se ha sonado juntos los mocos. Vale, he abierto el abrevadero. El gran envío de herbicidas e insecticidas llegó hoy. Está aquí, está aquí. Lo tengo yo. El herbicida. Ah, vale, vale, vale. Hay una estatua. Tactura, farm, equipo, etc, etc, etc. Veneno, todo en uno para plantas e insectos masivos. 45 voltas. Pues eso nos servirá para algo. Este producto debe desplazarse con agua para activarlo. Este producto ha causado y es posible que no funcione. Lo acto para construir una. Vale, acabo de coger una estatuilla de un ángel. No sé lo que será eso, pero bueno, yo me lo llevo. Como me cruce con el señor granjero, verás qué risa me va a dar. Yo estoy fuera. Vale, yo estoy... Macho, lo estoy jugando en ultra ahora mismo, ¿eh? Y me va súper fluido y sin delay ni lagas ni joyas. Sí, te va un poquito mal con el stream. A lo mejor tengo sartén, ¿eh? Vale, pues ya puedes ir metiendo la gallina dentro de esto. Ah, que hay que meterlas en el corral, sus muertos. Espérate, espérate. ¡Gallina! ¡Toma! ¡Sartenazo! Pero me he hecho chiquitín. ¿Cómo? Soy chiquitito. ¿What? A ver, ¿dónde estás? Estoy tan... ¡Toma! No, si te veo grande. Ah, ¿me ves grande? Pues me veo como agachado. No sé, qué raro. Mira, mira, mira. ¡Pam! Sartenazo en la boca. ¿Ya está? ¿No? ¿Ya no hay más? ¿O qué? No sé. ¿Y dónde hay que meterlas aquí? Es que no lo sé. Es muy raro todo. Intuyo que... A ver, ven, sígueme. Te sigo, te sigo. Y si nos persigue el granjero habrá que darle la gallina. Pues a lo mejor. Pero es que no le he visto todavía, ¿eh? No le he llegado a ver. Igual es por aquí, por el... El cacharro este. Por el establo este. A ver si hay una puesta. Mira, aquí está el abrevadoro para... Lleno. ¿Qué haces? Yo sé, llenarlo. La puerta está cerrada por el otro lado. Vale. Pues igual hay que escalar por aquí. No, ya lo he intentado yo. Ah, vale, vale. ¿No puedes echar aquí el herbicida ese? Tengo una gallina. Lo sé. Yo tengo una estatua que no sé para qué coño es, macho. Mira, voy a dejar la gallina... ¿Qué? ¿Se ha abierto algo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué mal rollo? Se ha abierto, se ha abierto esto. Vale, espera. Voy a coger el herbicida. Vale, vale. ¿Hola? Señor granjero. ¿Está usted por aquí? No, por favor. Está aquí, está aquí. ¿Qué le pasa? Porque no está enfadado todavía. Está como ahí quieto, que le sale humo de los pies. ¿Verde? No, no, es como negro. Será un apestoso. What the fuck? No me acerco a él ni de coña. Qué mal rollo. ¿What? Eso ha sido tú. Sí, envenenado. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Hostias! ¡Viene, viene, viene! Señor granjero. ¿Ya? ¿Se ha ido? ¿Dónde está? ¡Cuidado! Me cago en su puta madre. ¡Yo le pego sartenazos! No me lo esperaba para nada, ¿eh? ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? Se me ha caído un mechero y un teléfono. Se nos ha comido. Se nos ha comido. ¿Qué cojones? Dale otra vez, dale otra vez. Vale, a ver, espérate. La granja. A ver, ¿esto se abre? Plan de ataque. Un sillón. Vale, hay que meter todas las gallinas. Acabo de tirar una puerta abajo, ¿eh? Para el abrevadero. Para el abrevadero. Vale, hay que enfermar a las gallinas, envenenarlas. Sí. Y dárselas al carranjero. Ah, vale. O sea, que hay que buscar el insecticida. Y el insecticida te lo doy yo, también. Espérate. Vale. Si los objetos no cambian de sitio, está aquí arriba. Abre la cizalla. Igual cambia, ¿eh? Mira, la cizalla, las tengo. Vale, pues si tú coges... Lo estoy escuchando, ¿eh? Yo también, macho. What the fuck. ¿Qué coño? ¿Qué ya viene? Voy a coger... Me llevo la estatuilla esta otra vez, por si acaso. No sé si servirá para algo. ¡Coño! Esto es igual que en el Phasmophobia. Es igual. Clavao, ¿eh? El cacharro este. ¿Qué es de los creadores? No, es que es de los creadores. No lo sabías. Ah, pues no tenía ni idea. La verdad. Ya sepa que van a ser las cizallas. Para abrir la insecticida. Así es lo que he usado antes para abrir, imbécil. Ah, vale. Pues voy para adentro. Es yo yo, es yo, es yo, es yo. Vale, tengo el cacharro este. El... ¿Cómo se llame? El insecticida este. ¡Hala! Está todo esto lleno de sacos, chaval. Me he bugeado que flipas, tú. ¿Otra vez? ¿Dónde estás? Un plan, no, pero que me veo enano. Porque le he pegado. Eso me ha pasado a mí antes. Pero bueno. No necesitas usar eso. Lo de la carretilla que has dicho antes. Voy, voy. Ven, ven, ven. Voy para allá, voy para allá. Échalo, écha el veneno ahí. Ahí está. Va a romper la puerta, ¿eh? ¿Ya tienes envenenada la gallina? Sí. Cuidado. Hostia. Ahí va. Mírale, le veo, le veo, le veo. ¿En serio? Sí. Oli. Le sale humo de los pies. Te lo he dicho. Yo no le veo. ¡Ay! Se la comió. ¿Se la comió? Sí, yo te la veo en la mano. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Ahora no. Ahora la vuelvo a tener. Espérate, que igual me lo paso así. No jodas. ¿Vamos a pasarnos el juego con un bug? No abre, ¿eh? No quiere abrir, ¿no? Señor. Abra usted, por favor. Ve a por otra gallina mientras. Aquí, aquí. ¡Hola! ¡Pam! Sí, es como que se queda enano. Es una cosa muy extraña, macho. No quiere abrir el cabronazo. ¡Hala! Pollo sazonado. ¡Qué rico! No, pero no lo tenías que haber matado. En plan, tendrías que haberle soltado a ver qué pasaba. Vale. En plan, viva. Ah, no lo he pensado. Ahora sí que... Sí que me asomo aquí, pero no veo al tío. Porque está enfrente. Le escucho, eso sí. Está... se le ve. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué hay que hacer? ¿Soltarle las gallinas delante? Sí. ¿Señor? ¿Hola? Abierto, abierto. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Se queda solo, cabeza. No le ha soltado la gallina. La he soltado, pero le ha sudado los huevos al tío. No sé... Parece que has debilitado al monstruo. Sigue así. ¡Cuidado, cuidado! Te mató. ¡Qué cojones! Yo creo que hay que soltar la gallina muchísimo antes. Yo creo que ese es el truco, ¿eh? ¡Pam! Vamos a poner medicina. A ver. Ven, ven, ven. Ven un momento. A ver, a ver. Que hay algo que no nos hemos dado cuenta. ¿Tú crees que esto es el mapa entero? Yo creo que esto es muy pequeño. Va a ser el mapa entero. Vente por ahí. Sí. Mira, aquí hay algo. Es un cementerio. ¡Ah! ¡Hala, qué mal rollo! ¡Hala! Aquí hay una caja, pero está vacía. Ábreme aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, voy. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El ángel! ¿No? Ponlo. A ver. Pónselo en la mano o algo. Al grande. ¿No hace nada? No me deja ponerlo. ¿What the fuck? ¿Pero esto qué? ¡Ah! Ya sé lo que va a ser esto. Esto es para una vez tengamos hecho todo, nos venimos aquí y misión superada. Creo, ¿eh? Eso que nos pille y nos venimos aquí y nos volvemos a... Pues igual, porque como hay un ángel, sí, también puede ser. Vale. Pues nada, ya sabemos que aquí está la movida esta. ¡Ah! Me ha matado desde a través de la pared. ¡No jodas! Vete a eso, vete a eso. A ver. Vete a eso. Qué susto me ha dado, tío. Joder, me ha asustado hasta yo. Mírale, mírale cómo va. ¡Toma, toma! ¡Ole, ole! ¿Te acompaño? O voy matando una gallina. Voy a ir matando una gallina. Sí, sí. Hijo de puta, qué susto me ha dado, tío. Joder, si me ha asustado hasta yo, macho. ¿Qué cojones? Tú, tú, tú. ¡Pam! ¡Hala, vente conmigo! Pues no, reclub. ¿No es para eso? Igual me tienes que levantar tú. Espera, voy. Estoy aquí al lado. Pero quédate ahí dentro, por si acaso. A ver, ven. No me deja hacerte nada, ¿eh? Yo... Vale, igual es que se activa como tú. Es que ahora no salen ni los rayitos estos. Es que no sé cómo será aquí para revivir. Mira a ver si el ángel, mira a ver si puedes coger el ángel. Sí, pero ¿dónde te ha matado? Espérate. Ahí. A ver. Voy, voy. Por aquí, ¿no? Así o... Al lado de... Está matado, ¿no? No, no, no. Pero ya ha abierto. Creo que viene. ¿Ha cogido el ángel? No. No, no. Está él por aquí, ¿eh? No sé dónde, pero está por aquí. Le voy a dejar aquí una... Le voy a dejar una gallina muerta ahí. ¿Dónde está el ángel, macho? No sé dónde te ha matado. Ahí, ahí, ahí. Al lado del granero. ¿Por aquí? Ahí. Pues se tiene que haber quedado dentro, ¿eh? A ver, te lo digo yo. Claro, que el ángel lo llevabas tú, es verdad. Pues seguro que está dentro. Entra tú si quieres. Ve ahí cogiendo otra gallina, a ver. Has entrado a ver si encontrabas... Se ha comido la gallina, se ha comido la gallina. Puf, pues a ver cómo me acerco yo ahí, macho. Parece que te has acabado el monstruo. ¡Va a venir a por mí, ¿eh? Esa. ¡Socorro! Sí, va hacia ti. ¡Socorro! Métete en el granero, a ver si ves algo por ahí. Yo qué sé. Voy, 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 voy. Amigo. Vale, vale, espérate, espérate. A ver si me deja hacer una cosa. Por aquí, por aquí. Estoy dentro. ¿Cojones? Estoy dentro, estoy dentro del granero. He entrado por otro sitio. ¿He encontrado al ángel? No, ahí no está. Me cago en Dios. ¿Por dónde se ha caído, macho? A ver si va a estar en su sitio otra vez. O por aquí. ¡Hostia! Necesito ir a por más veneno. ¿Dónde está? Veneno, dame veneno. ¡Uy, qué susto! Está matado. No, ha sido una gallina. ¿Qué me ha asustado una gallina? Claro que no puedo llevar las dos cosas a la vez. Se ha soltado la gallina. Vale, voy a coger otra gallina. Va, corre, corre. Sí, es justo eso. Las tatuillas que se encuentran en el ártico. Para revivir a él, tan solo tiene que entrar el que tenga las tatuillas y el herido. O sea, no hay luces. Y harás clic en el aliado y se recuperará. Claro. No habréis la puerta principal del granero. Si abrí la puerta principal del granero, tendrá más caminos posibles por los que ir. Y se le va a dar un poco más impredecible. Sí, coño. Pero nosotros también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, hay un truco. Y es encerrar a toda la gallina dentro de una basura. ¿De una basura? Sí, hay un contenedor que tú le entiendes... Le llenas... ¿Has cogido el ángel? No, no estaba, macho. ¡Oh! ¡Que viene, que viene! ¿Dónde está? Aquí. He perdido el rastro. Va por ti, va por ti. ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Buah! Se ha comido la que no debía. No, es que va por tiempo. Hay que correr. ¿Sabes? Tengo que coger otra bolsa, llevarla y venir corriendo a por una gallina. No, pero si es que la historia es el ángel. ¿Ya? ¿Dónde te mato exactamente? Si es que no voy a poder mirarlo tranquilamente. Pues me ha matado aquí. No puede. Se ha metido en la casa. Le acabo de ver subir las escaleras al hijo puta. Corre, ahora es mi oportunidad. Corre, corre. Ahora, ahora, ahora. Voy a por la gallina, voy a por la gallina. No sé dónde está el señor, ¿eh? Aquí, aquí. ¡Se las está comiendo el hijo puta! Claro, es que lo suyo es encarar a la gallina. ¡Fuuuuck! Venga, vamos a volver a intentarlo, pero esta vez vamos a hacerlo bien. Voy, voy, que tengo una gallina. Voy a echar esta y veo a ver qué pasa. Es que está como infectado, como un zombie o algo así. ¡Hala! Pollo sazonado. Espérate. ¿Dónde está el señor? ¿Señor? No veo al señor. Sí, sí, le veo. Es un galanero. Le veo, le veo. Está ahí detrás. Va por la gallina. No, no veo contenedor, macho. Qué raro. Tiene que estar cerca de la casa. Estoy buscando el ángel, a ver si por un casual lo veo aquí. No lo vas a encontrar, no. Qué raro, macho. Muy raro. Se ha bugueado y me ha matado. Es que... ¡No, Jimmy! Joder, macho, que te das la vuelta y lo tienes detrás cuando menos te lo esperas. Venga, vamos a hacerlo bien ahora. Mira, aquí está el contenedor. Mira, 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 mira. ¿Hay que echarlas aquí dentro? Para que no se las coma, claro. Ah, vale, vale. A ver, gallinitas, ¿dónde estáis? Hola. ¿What? Aquí, aquí, aquí. Bueno. Ya tengo una. Vale, aquí hay dos. ¿Cómo la tiras? ¿Cómo la echas? Como la muñeca. Métese dentro y la... Ah, vale, vale, vale. ¿Cuántas gallinas son? Pues no lo sé cuántas habrá que darle. Supongo que hasta que llegue un punto que salga una cinemática o se caiga al suelo o alguna historia así. Vale, vale, vale. Pero habrá que buscar más gallinas. Sí, pero hay que ir llevando el veneno también. Oye, si llevamos veneno para allá y dejamos ahí unas cuantas bolsas, ¿no será más fácil? Vale, pues deja ahí el veneno si quieres. Voy a dejar, yo qué sé, cuatro o cinco bolsas. Vale, he dejado ahí un paquetito. Voy a por otro. ¿Envenena el agua? Voy. Que está intentando abrir. Ya, ya lo sé. Vale, está envenenada. Voy a por más paquetes. ¿Tiene gallina? Ahí la he dejado muerta. Déjasela en la puerta. ¿Pero estará muerta o saldrá corriendo? No, yo creo que está muerta, ¿eh? Se queda ahí tirada en el suelo. Hombre, date cuenta que la estás bañando en un producto químico que está caducado. Es que no creo que esté viva. Si está viva es la gallina Hull, macho. A ver, verde es. Por eso. Si es verde y encima se levanta... No, está aquí el cadáver de la gallina. ¿Ha cogido el ángel? Lo tengo, lo tengo. Pero me... Ah, vale. Más cerca. Vale, 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 vale. Exacto. Bueno, cuidado que va. Aprovecha ahora que se está comiendo dos gallinas. Si no hay agua. Bueno, si es darle a la tolva y ya está. Que no hay agua. Sí, sí, vale. Pero llénamela de veneno, que no puedo. Voy, voy. Espérate, un segundo. Vale, se ha comido una. Se ha comido una gallina, sí. Voy, voy. Estoy yendo, ¿eh? Buah, espera, espera, espera. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No vayas. Está ahí. Está aquí el señor. Mírales, que viene. Que viene, que viene. Corre, corre. Si lo despistamos un poco se suele meter por las casas y tal. Vale, ya no nos sigue. No nos sigue, no nos sigue. Sí nos sigue, sí nos sigue, sí nos sigue. Date la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, ven. A ver, ¿viene? Está por allí. ¿Dónde? No le veo. Ay, que me he quedado fuera. Que se ha metido ahí, que se ha metido ahí. Corre, 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 corre. No, 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 que te lo flotas. Que no, 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 que se lo flotas. Ya, tarde, 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 tarde. ¡Está verde! Son muertos. Está yendo a la casa, a la superior. Voy al cementerio, a ver si puedo revivir. Mírales, ¿dónde se ha subido? ¿Para qué no me mates? Ya. Molino de viento mágico. Logro desbloqueado. Ah, ya está vivo, ¿no? Estoy vivo. ¿Sigues teniendo el ángel? Sí. Vale. Me creía que lo perdías o algo. No lo sé dónde se habrá ido, ¿eh? No tengo ni idea. Envenenada. Venga, rápido, rápido, rápido. ¡Qué viene, qué viene! ¡Me mata! ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, vámonos, vámonos, corre! ¡Qué suerte! Creo que recuperó un poco su salud. ¡Ah, hay que hacerlo rápido! No, es que se ha comido la gallina buena, no la mala. ¡Ah, vale! ¡Trayo, trayo, 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 trayo! ¡Reviéntala, reviéntala, que yo no tengo nada, macho! ¡No tengo nada! ¡Puma! ¡Ya está! ¡Qué hijoputa, tío! A la que se come la gallina vuelve a aparecer. ¡Ya, ya! ¡Oh, lo tengo detrás otra vez! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vigilale, síguele, síguele! Es que corre mucho más que yo. Está yendo para el granero, por donde sale él. Se va a meter al granero, ¿eh? Vale, tira para dentro, tira para dentro para la... Para el molino. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué luz celestial! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Calla, que me asustas! ¡Me da susto! ¡Me da susto más, eh! Vale, envenenala y tírasela por ahí. Tírasela, tírasela. Ahí en la puerta. Ahí en la puerta. Que es un desgraciado. Claro, que hay que llenarla más. Vamos a por... Voy a por más gallinas, yo qué sé. ¡Le veo, le veo! ¡Va por las gallinas! ¡Está yendo por las gallinas! ¡Se está comiendo una gallina! ¡No! ¡Hijo de puta! Parece que con la luz apagada no te ve, ¿eh? Vale, vale, vale. Si apaga la luz no te ve. ¿En serio? Ha pasado por delante mía, literalmente. Sí, sí. Ha pasado por delante mía, literalmente. No me ha visto. Pues a mí sí me está viendo. Demasiado me está viendo. ¡Joder, tío! Ya estoy, ya estoy. ¡Oh! Estoy aquí donde el venenaco. Vale, escúchame. Con la luz apagada no te ve. Va por ti, va por ti. Apaga la luz. ¿Lo ves? No me ve. Claro. Pero si antes estaba con la luz apagada y me ha cogido, ¿eh? Que no, no. ¿Hay veneno? Hay un saco allí. Pero no está envenenado el agua, ¿no? No, no. Pues envenename la que si no se me seca. Que si no, la gallina se la come. Voy, voy. Que viene, que viene, que viene. Sí, sí, sí que me ha visto. ¿Te ha cogido? Sí, se ha comido la gallina. Cuando la llevas encima a la gallina no... No te ataca a ti. ¿Quieres dejar de llevar sacos? ¿Por qué? ¿Para qué? Coño, cuantos más mejor, ¿no? Envenénale. Cuanto más le envenenes mejor, coño. Vale, vale. Vaya, me he cabreado y le he pegado un sartenazo a la... Pero, ¿sabes qué? Cuando tienes el agua envenenada, si tardas mucho en llegar, se vacía el cacharro. Claro que se vacía. Va por ti, Cristian. Cuidado, que se come esa gallina, que se come esa gallina. Buah. Ya no, ya se la va a comer. Míralo. Vente, 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 vente. Anda, vente. Es complicado, macho. Es que es complicado, tío. No es complicado. El problema es... El problema es... Yo abriría el granero este, ¿eh? Yo no lo sé. Haz lo que quieras. No tengo las cizallas. Da igual. No, hazlas, vente. Voy, voy. Estoy yendo, ¿eh? A ver si me encuentro una salida por aquí o algo. ¡Ahhh! ¿Qué coño? Se ha comido la gallina. Se ha comido la gallina. ¡Qué susto me ha dado! Voy para allá. Llevo una gallina, ¿eh? Está donde el veneno. Está yendo para adentro del granero, ¿eh? Mi puto caso me hace. ¿Dónde estás? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Se también nos ha comido la gallina, ¿qué no? Se me ha comido a mí. Pero yo es que no entiendo cómo a ti no te hacen ahí a mí. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué? Se ha comido una gallina que estaba dentro de la casa. Pero si es que así va a ser imposible, macho. Si ya se ha puesto de color. Se ha comido la gallina de la mano. Sí, pero chunga. ¿O buena? Fíjale, lo tengo bugueado. Ahora mismo podrías hacerlo tú todo. Vale, no, se ha pido. Se pido, se pido. Yo estoy en el molino otra vez. Me ha matado. ¡Ahhh! ¡Joder, sus muertos! Todos están demasiado débiles para continuar. ¡Buah! ¡Señor! ¡Pero vaya a sustar la mierda, hombre! ¿Cuántas gallinas habrá que darle si superamos el número? ¡Buah! Todas las que hay. Es que cada vez que se come la gallina buena, sale una nueva. ¡Me cago en su puta madre! ¡Ay! Bueno. Y poco más. Gente, hasta aquí. Ya habéis podido ver que tú le das una gallina envenenada, pero como no te deje acceder a envenenar otra y pille una de las normales, se la come y recupera salud. Con lo cual es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no lo haces muy, muy rápido, te va a costar muchísimo darle todas las gallinas envenenadas. Pero bueno, lo que he dicho al principio, por lo menos hemos tenido un primer contacto con este episodio de la granja, que ya digo que es nuevo. Y en breve se vendrá un bosque. Supuestamente están haciendo un nivel de un bosque. No sé qué pasará ahí, ni qué habrá que hacer, ni nada. No me quería informar para cuando salga darle el primer contacto y ver qué tal. Así que nada, gente. Otro episodio más de Pacify. En este caso, en la granja, como he dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Poco más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro billete, chavaletes, cuguitas.